Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil calificaron como exitoso el Plan de Protección y Seguridad 2019, implementado para las festividades de Navidad y de fin de año. Entre los principales logros se destacan la masiva incautación de productos pirotécnicos prohibidos y la reducción de accidentes de tránsito. El total de producto decomisado ascendió a 225.324 unidades de producto pirotécnico. Este es un dato histórico, porque se quintuplicó la cantidad de producto decomisado con respecto al 2018. Esto es gracias al trabajo interinstitucional y de la denuncia ciudadana, ya que hemos estado atendiendo el tipo de denuncia, no solo las ventas que están en situ, sino también las ventas de productos de pólvora en línea. Pero a pesar de contabilizar menos accidentes que en 2018, la policía lamentó que más personas murieran producto de los percances viales. Tuvimos 56 personas que fallecieron y digo lamentablemente porque las causales ya las mencionó el señor director de Protección Civil, que es la velocidad inadecuada, arrebasar por el carril no indicado, la distracción al volante y también el consumo de bebidas alcohólicas. En cuanto al número de personas quemadas con pólvora, la cifra asciende a 206, de las cuales la mayoría fueron adultos. Tenemos datos de 98 menores de edad que sufrieron quemaduras y 108 mayores de edad que también tuvieron el mismo tipo de lesiones. Hemos visto que los mayores de edad han sido los que han sufrido más quemaduras. Esto es porque han estado utilizando la pólvora cuando están en estado de ebriedad y agregamos también que ellos son los responsables en supervisar a los menores de edad cuando ellos están utilizando la pólvora. Las autoridades dijeron que hay señales de que la población está tomando conciencia, pero hicieron un llamado para que se sigan respetando las leyes y normas de seguridad a fin de continuar reduciendo los números negativos.